Hola, soy Andrés Villaseca y en nombre de toda la selección de Rugby queremos agradecerle a New Zealand School por todo el apoyo que nos brindan. La verdad que nos sirve mucho a nosotros en el día a día acá y bueno nada, esperemos que sigan alentándonos como lo vienen haciendo, así podemos seguir rindiendo dentro de la cancha. Un saludo para todos.